Música y por mala suerte tenemos dos hombros en el barco ajá si digo si estoy ahorita un palo y la bola quedó en el barco y eso no me entró en la cajera y en la bola se quedaba adentro y yo decía me cago tiene suerte ah pero a fin en la bola oye tengo mucha bola aparte de que hay pero no se tira un mal de gallo a coger una bola a usted no se sabe que si no puede esta bola como vio perdido cuando un mal de gallo se tira esta tinta a ver a coger este vasato eso fue el sábado pasado y si esta una mica como pierde si 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 es una cosa si si Gracias.